Como Secretaría de Educación trabajamos con especialistas en una estrategia completa para el retorno a clases en los centros educativos. Uno de los temas fundamentales son la atención socioemocional que deben de tener nuestros educandos, nuestros docentes, los directivos y personal administrativo de los centros educativos. También tenemos el otro tema que es las medidas de bioseguridad que deben de implementarse todo el personal con los educandos al momento del retorno a clases. El otro tema son las condiciones hidrosanitarias de los centros educativos, que es infraestructura básica, sobre todo en aquellas zonas donde ha habido mayor incidencia de contagio con el virus COVID-19. El retorno a clases debe de ser de manera segura y para esto tenemos que tener en cuenta todas las decisiones y medidas que implementa el SINAGER. De acuerdo a estas estrategias nosotros como Secretaría de Educación vamos a tomar decisiones. Lo otro es que qué se está desarrollando en este momento en la Secretaría de Educación para poder llegar a más de dos millones de estudiantes. Hay una estrategia que se llama Estudiando, te queremos estudiando desde casa, que es una estrategia vinculada a la campaña que tuvimos a inicio de año para captar mayor matrícula de estudiantes y con mucha satisfacción debo decir que logramos más de dos millones. Sin embargo, esta situación permite o debemos priorizar contenidos como priorizar áreas del conocimiento, un currículo básico, corto, para poder dar mejor atención. Y hemos desarrollado videos, hemos desarrollado clases en línea, se suben al canal de YouTube y algunos canales nacionales y locales que nos están apoyando para poder llegar a aquellos estudiantes a través de diferentes medios. Uno de ellos es que también los docentes en los centros educativos o en sus comunidades, desde sus casas desarrollan clases en línea a través de diferentes plataformas de acceso libre que tiene Google o tiene Internet. De esta manera también próximamente estaremos llegando a través de audios, audios por medio de radio, que es para llegar a lugares o zonas rurales donde no tienen acceso al Internet. Y por último, pero no menos importante, sino que todo lo contrario, lo más importante, es llegar a aquella población de difícil acceso, en donde no hay energía eléctrica, en donde no hay Internet, y por lo tanto no tenemos ni siquiera radio ni televisión. De esta manera próximamente estaremos llegando con material impreso con el propósito de no perder el año académico. Pero esta estrategia, independientemente de las decisiones que se tomen próximamente, tendremos que seguirla desarrollando porque no sabemos el comportamiento del virus, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar fuera de clases presenciales, y debemos de prepararnos con un nuevo sistema educativo, con pensamiento creativo e innovador para poder llegar a los millones de estudiantes que tiene el sistema hondureño.